Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Acabo de llegar de Pontevedra, de ir a la biblioteca, por fin he podido ir a devolver los libros que tenía y a coger libros nuevos y se me ha ido de las manos. He traído un total de seis libros y he dicho, ¿por qué no hacer un bujado ya así rápidamente? Pues a eso voy. Empiezo con la primera lección que hice, que es este libro de Jane Teller, que se titula Ben. Jane Teller es la autora de Nada, que es un libro súper, súper turbio, que es de esos libros que han prohibido en algunos países, porque es que es muy turbio las cosas como son, que habla de unos niños y habla mucho de la muerte, habla del bullying, bueno, habla de muchas cosas pero es un poco heavy y bueno, entiendo la polémica que arrastró ese libro. Y este habla de un escritor o de alguien que corrige libros, algo relacionado con las editoriales y en la portada pone, se puede sobrevivir a lo que los demás te hacen, no a lo que tú haces a los demás. Esa es como la premisa de la portada, no sé, me apetece. Además es súper pequeñito y ojalá sea la mitad de turbio que el otro, porque son de estos libros que te hacen pensar y aunque yo no digo que el otro libro me encantase ni mucho menos porque no fue un libro así súper, súper destacable, pero sí que fue un libro que ha quedado en el recuerdo y eso también es importante cuando lees. Después he cogido este de Úrsula Caleguín, Lavinia, que está alguien haciendo lectura conjunta de este libro, yo no me doy cuenta ahora de quién, no sé si es Jesús, bueno, hay alguien que está haciendo lectura conjunta de este libro y bueno, yo después de haberme leído Penélope y las doce criadas, que no es de Úrsula Caleguín, es de Margaret Atwood, que hacen como una recreación de Penélope, en este caso hacen una recreación de Lavinia, o sea, es como una historia desde el punto de vista de otro personaje que no es el personaje principal. Dicen que no es tan bueno como el de Penélope, pero bueno, con que sea la mitad a mí me llega. El otro a mí, el de Penélope me gustó mucho, de hecho estuvo entre los favoritos del año pasado y espero que esté por lo menos me guste la mitad, tiene toda la pinta. Además, Úrsula Caleguín, he leído un poco de ella y quiero profundizar también en ese sentido. Después iba buscando un libro a Stéphane Zweig, que se llama... algo relacionado con los libros, no me acuerdo. Bueno, y no lo tenían, pero tenían este que yo no he leído, Una boda en Lyon. Y bueno, Zweig siempre es una buena idea, el año pasado creo que no leí nada suyo y no puede ser. A mí me gusta leer todos los años por lo menos uno suyo y bueno, este libro es minúsculo, vamos, como para no leerlo. Y después, por fin encontré el libro que sí que andaba yo buscando, porque yo siempre que voy a la biblioteca llevo una lista de libros que quiero y tal, pero tuve bastante mala suerte, estaba casi todo lo que yo llevaba así como en primera línea lo habían pillado ya. Pero estos dos libros de Mickey Otero estaban... Yo, el que iba buscando era este, el de Simon, que es el último que se ha publicado, pero tenía el anterior, que se llama Rayos, y yo no lo he leído. Y bueno, pues dije, pues ala, me leo los dos. Aún encima, este tiene un toque gallego, por lo que pone en la contraportada, y parece una especie de coming off age. No sé, yo iba buscando este, pero no sé si me parece este bastante más atractivo. Este es una historia de familia, por lo visto, de una familia catalana, si no me equivoco, que vive en Barcelona. Y bueno, no sé, es alguien que finge ser un héroe, que pronto se da cuenta que los héroes no existen, no sé, me parece que puede estar súper interesante. Bueno, los voy a pillar con muchísimas ganas, tengo muchas ganas de leer a este autor, y probablemente sea de lo primero que lea, uno de estos dos. Y después, en la zona infantil, fui buscando un par de atlas, que es algo que últimamente se publica mucho, atlas de cosas imaginarias, y en la zona infantil suelen tenerlos, pero iba detrás de un atlas de los cuentos clásicos, que no estaba, pero gracias a Dios estaba este, que es atlas de las Islas Imaginarias, que tiene toda la pinta. Es, no sé si recordáis otro atlas que leí hace un par de meses, que iba sobre naufragios, que estaba genial. Este tiene un toque más infantil, parece, aunque bueno, texto tiene bastante. Pero bueno, es precioso, y si está a la mitad de bien que el de los naufragios, yo encantaba, porque de verdad que el de los naufragios fue un verdadero descubrimiento. Este tipo de libros son como lecturas muy sencillitas y curiosas, sobre todo son curiosas, y eso siempre para mí es muy agradable a la hora de leer. Y en último lugar, resulta que el otro día, cuando estaba haciendo, hice un book tag y había alguna pregunta de libros de tu infancia, o algo por el estilo, yo hablé de Johan y Pirluit, que eran unos personajes de cómics que yo leía cuando era pequeña. Y una seguidora me dijo, ah, nunca había oído en Booktuf hablar a nadie de Johan y Pirluit, yo los leía mucho de pequeña, también, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y las cosas de la vida, basta que tengas algo en la cabeza, me encontré este ejemplar, que era mi favorito de cuando yo era pequeña, que es el que tiene la flauta de los seis pitufos, que era mi historia favorita de Johan y Pirluit. Y entonces, bueno, pues dije, pues lo voy a coger, lo recuerdo, y de paso a ver si se lo meto por los ojos a alguno de mis hijos, a ver si les gustan tanto como me gustaba a mí. Y bien, estos son los seis libros que he pillado en la biblioteca, que creo que voy a tener bastante éxito, me tiene todo muy buena pinta y que es muy de mi palo. Pero bueno, como siempre ya os lo contaré cuando haga el wrap-up correspondiente, que me imagino que será el del mes de marzo. Y nada, cualquier cosa, como siempre, yo os contesto en los comentarios. ¡Adiós!